Este año, con motivo de nuestro 45 aniversario, nuestra Junta de Directores decidió aportar un millón de pesos por cada año de la empresa, en otras palabras, 45 millones de pesos para la construcción de canchas, parques y centros comunales en la provincia de La Alta Gracia. Hoy, con orgullo podemos decirle, señor Presidente, que en los dos años y tres meses, transcurrido desde que usted tomó posesión como Presidente de la República, Grupo Punta Cana ha inaugurado el Hotel Four Point by Sheraton, el Hotel The Western Punta Cana Resort & Club, 78 apartamentos turísticos en el campo del borde de Hacienda, y toda la infraestructura que eso conlleva. Y ahora, esta terminal que nuestro Vicepresidente de Negocios y responsable del aeropuerto, Canelías Rainieri, describirá más adelante. Para los próximos meses, tendremos la remodelación y ampliación de la terminal A, o sea, de la antigua terminal. Y avanzaremos en la ya iniciada construcción del Blue Mall Punta Cana en sociedad con el buen amigo Luis Emilio Fentín y su familia. Y también el proyecto Corbanitos en Barrio, con las familias Rick, Selman y Rizé, que también nos acompañan hoy aquí. Señor Presidente, apreciados amigos que nos acompañan, como pueden ver, el sueño que se inició hace 45 años continúa. Creemos en nuestra zona, en nuestra gente y en nuestro país. Por ello, seguiremos creciendo, sin prisa, pero sin pausa. Muchas gracias. 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 pero ya sigue el corte de Sinta está hecho y con un aplauso a ustedes les he dicho que no se me cansaba ni la calandina que vamos a poner maldito y maravilloso a Nueva Perra y la Iberra el puerto ilegitacional de Santa Ana agradecidos gracias don Negri es la persona que hace estos barcos y esos peces de tuerca yo vengo representando a la iglesia y yo vengo representando ahora mire presidente usted hablaba del animal del animal son de aquí o sea que la artesanía es lo que nosotros comentamos lo que a veces Mayda tiene los problemas es explicarle a los suscriptores los tamaños y los tipos de cosas y eso es parte de lo que tratamos de incentivar porque aquí aquí no hay un producto que se estrengeó todo y esta zona no hay que dar el mundo ¿sí? si si esta es un nivel esta es donde va es un legado por aquí también para que usted por ahí atrás sí 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 y el esposo de Barahona es un beso de Barahona amigo de este hombre que es su papá yo lo voy a llevar yo lo voy a llevar ¿cuántas botellas de Ron Tuvenia? muchas muchas sí mamá Juana también ¿cuántas mamá Juana Tuvenia? bueno el 40% de la verdad no se puede ver mamá ¿cuántas botellas de Ron Tuvenia? ¿cuántas botellas de Ron Tuvenia? no, las muchachas siempre le viven en este canto no, esas botellas de Ron Tuvenia pero fíjense con los directos la mamá Juana sí, sí, sí 40% tú no la mamá Juana